¡Suscríbete al canal! Y estaban allí y de repente cuando se encuentra dice ¡Ey, Drácula! Y dice ¡Me compré mi paloma! Y dice, ¡Pensajera! Y claro, sí, tengo 500 nomás. ¡Es buenísimo! ¡Tiene un límite! ¡Tiene un límite! ¡No dice nada! ¡Prenémoslo! La persona que yo lo mire dice, no tengo más, terminó, listo. No, no, no. No lo fuerces. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!